Muy buenos días tengan. El día de hoy, lunes, inicio de semana. El evangelio que toca el día de hoy es un evangelio que tiene muchos detalles. Cada detalle podríamos desarrollar una enseñanza completa. Me quedo solamente con dos frases, o una frase y un hecho. El evangelio al final dice que la gente se quedaba admirada y que decía, hoy hemos visto cosas extraordinarias. Hoy hemos visto cosas extraordinarias. Indudablemente todos los días vemos cosas extraordinarias, porque aunque no lo creas, el cielo que ves, las nubes que ves, nunca son iguales una nube de otra nube. Nunca es igual un árbol de otro árbol. Pero cosas extraordinarias son cosas que salen del ordinario, que no se repiten. Y ciertamente, si leemos el evangelio, vamos a decir, pues es extraordinario que un paralítico se levante, que un paralítico empiece a caminar y lleve consigo su camilla. O quizás otros al leer el evangelio digan, pues es extraordinario que Jesús perdonara los pecados y que la gente viera semejante prodigios. Pero yo quiero detenerme en un hecho muy sencillo y muy significativo y que quizás el día de hoy eso es lo más extraordinario. Que hubo un grupo de amigos que se pusieron de acuerdo para llevar a un enfermo a la presencia de Jesús. Que hubo personas, amigos que se reunieron para hacer algo bien por un hermano, por un amigo que necesitaba del cariño, de la atención, del milagro de Jesús. El día de hoy, cuando hablamos de amigos, nos quedamos temblando y decimos, si serán verdaderos amigos aquellos que se reúnen para emborracharse, aquellos que se reúnen para la perdición, aquellos que se reúnen para criticar, aquellos que serán verdaderos amigos. El evangelio de hoy, estos amigos se reúnen, este grupo de personas se reúnen para llevar a Jesús. Y es precisamente en la unidad de diferentes pensamientos que hacen cosas creativas. Es precisamente en la unidad donde no pierden la esperanza ante las dificultades y ante la adversidad no se acobardan. Son creativos hasta lograr conseguir el milagro. Usualmente, Jesús predicaba en las plazas, en el templo, a la orilla del mar, en la montaña, pero en esta ocasión Jesús estaba dentro de una casa. Pareciese que Jesús lo que les estaba diciendo a esa gente era algo privado. Pero ese grupo de amigos que está allá afuera no los va a detener. Ellos quieren que su amigo el enfermo esté frente a Jesús. Así que los suben al techo y literalmente desploman o abren el techo y por ahí lo bajan frente a Jesús. Eso es lo extraordinario que haya personas que se preocupen para presentar ante Jesús la necesidad de un amigo, la necesidad de un hermano. Yo creo que el Evangelio el día de hoy nos va a hablar y nos invita a trabajar en equipo. ¿Qué tan dispuestos estamos hoy a trabajar en equipo? ¿Qué tan dispuestos estamos hoy de poder dialogar y poder ayudar a un hermano que está necesitado? De no solamente yo ayudarlo, sino de juntos, juntos hagamos que la vida de este hermano cambie llevándolo ante Jesús. Aunque no lo creas, no se puede llevar a una persona ante Jesús trabajando como llaneros solitarios. No se puede. Jesús en la misión envía a sus discípulos por lo menos de dos en dos. Y es que si se trata de presentar o que esta persona conozca a Jesús, necesitamos a alguien más. Porque donde dos o más se reúnen, ahí está Jesús. Cuando tú lo haces de manera solitaria y aislada, corres el riesgo de presentar a un Dios a tu medida. Pero cuando trabajas con otro, entonces sí, en ese diálogo, en esa comunidad, es donde se va manifestando Dios. Recuerda, trabajar en equipo, trabajar unidos como familia, es trabajar en una comunidad y nunca en una comodidad. Porque son dos cosas diferentes. ¿A ti cómo te gusta trabajar más? ¿Solo o con hermanos en equipo? Si tú dices, no, yo prefiero trabajar solo, que nadie se meta, que me digan qué hacer y yo lo hago solo. Entonces esa actitud no es muy cristiana. Porque Dios nos invita a trabajar en equipo, en unidad, en comunidad. No estamos llamados a vivir solos. Estamos llamados a vivir en un pueblo y tenemos que estar muy unidos unos a otros para formar el cuerpo místico de Cristo. Creo que la invitación es muy sencilla. Evaluarnos y revisar cómo estamos trabajando en grupo, en comunidad, en familia, en amistad. Porque si no nos gusta trabajar y somos muy conflictivos para trabajar como hermanos, entonces detente y reflexiona si en verdad estamos siguiendo la voz de Dios en nuestro interior. Porque precisamente trabajando con otros hermanos es donde voy a ir confrontando mi vida para poder asemejarla mejor a la de Jesús. Él es el único Salvador. Los demás somos iglesia, somos pueblo y tenemos que aprender a trabajar juntos. Y este Dios que sorprende, este Dios que camina con nosotros, este Dios que hace nuevas todas las cosas, este Dios que nos llama, este Dios que nos motiva a estar unidos, porque unidos es como hacemos más fuerza, es como somos más creativos. Que sea este Dios quien el día de hoy te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tú, ¿trabajas mejor solo o en equipo? En las cosas de Dios nunca hay que trabajar solos, siempre hay que trabajar en equipo, porque así lo quiere Él. No es porque lo queramos nosotros, sino porque trabajando unidos es como damos testimonio de que es un solo Dios, un solo bautismo, como una sola fe. No la mía. Es nuestro Padre. Por eso, aunque Dios sea mi Padre, a Él me dirijo diciéndole, Padre nuestro. Ten un excelente día y tratemos de mejorar nuestras relaciones para trabajar como una sola familia en el equipo de Dios.